A su nombre Oiga, así va a sonar cuando Cristo venga a levantar a su voz Poder y Fuego con José Luis Cortés Esas palmas Ahí Y a su nombre Y a su nombre No lo quieran los tobillos Ni tampoco a la rodilla No lo quiero a los hombros Yo quiero nada No lo quiebran los tobillos Ni tampoco a la rodilla No lo quiero a los hombros Yo quiero nada Yo quiero nada En el río de Dios Yo quiero nada En el río de Dios Yo quiero nada, en el río de Dios yo quiero nada No quiero nada, en el río de Dios yo quiero nada En el río de Dios yo quiero nada, en el río de Dios yo quiero nada No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros, yo quiero nada No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros, yo quiero nada Yo quiero nada, en el río de Dios yo quiero nada En el río de Dios yo quiero nada En el río de Dios yo quiero nada Quiero nada, en el río de Dios yo quiero nada En el río de Dios yo quiero nada En el río de Dios yo quiero nada Un grito de júbilo Ahora un grito de guerra, mi hermano Y un brinquito No lo quiero en los tobillos Y tampoco en las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar No lo quiero en los tobillos Y tampoco en las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar No quiero nadar En el río de Dios yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios 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 yo quiero nadar Amigo si te sientes atado en el error Los vicios de este mundo no llenan tu corazón Amigo yo te invito a que recibas al Señor Y cambies a tristeza por el gozo del Señor Ahora yo me gozo Ahora yo le alabo Levanta mis manos Y le doy la gloria a Dios Ahora yo me gozo Ahora yo le alabo Levanto mis manos Le doy la gloria a Dios Una bulla Ok Y vamos a ir preparándolo Porque viene algo más fuerte Más caliente Ahora cierre su vista Paramos Paramos Seguimos Seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!